Echándonos un pequeño descanso porque el sol se nos puso fuerte señores, ahí están todos, todos descansando, miren nomás, todos están buscando la sombrita porque ahorita el sol se nos puso un poco fuerte, miren hay caminos para ahí para llegar a esa montaña de ahí, de entre los árboles, pero nosotros llevamos el rumbo de llegar, creo que hasta acá hay montaña pelona que está allá, a ver si vamos a lograr el objetivo, faltan como unos 10 millas de miace o más, así es que acompáñenos en este video, en esta aventura, miren ahí vienen unos bajando ya a la montaña, con sus racers o mulitas como le llame, y van de gira, así que hacemos una pausita, seguimos estamos señores, seguimos en esta ruta, miren, de esta hermosa naturaleza, para todos ustedes mostrándoles, partes bonitas que hay en estos lugares, rick, así es que seguimos con la notedella, ya está cansado, muy cansado, aquí veis la caravana, esta caravana esa, la caravana esa, llegamos, vamos, volveć, 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 volveć vamos de bajadita señores llegamos a la cima, ahorita vamos ya de bajada a ver como nos va, no nos encontramos con un camino feo pero ahorita los caminos están bien, bien, bien originales nada de feo todo, por si usted quiere venir, si tiene su carrito 4x4, mire si le gustan las aventuras extremas están estos bonitos caminos, paisajes, muchas sombras, no hay sol el ambiente aquí es fresco, no es nada de caliente aquí andamos en las montañas de Red River Nuevo México, señores si usted ve este video y quiere saber a donde es el pueblillo se llama Red River Nuevo México, búsquelo ahí en el Google Maps y ahí le va a aparecer mi gente si le hacemos una pausita, si ve que pasa algo un dedo ahí pasando porque pasa limpiando la cámara que lleva polvo si no pues la imagen va a quedar un poco borrosa, aunque se yo así es que aquí vamos en esta ruta, mire si usted está nomás, lo único que su carro tiene que hacer es 4x4 si quiere venir para que para no tener contratiempo esto es lo único que tiene que tener su carro 4x4 para la cámara le va apagando la nave ve que aquí vamos de oscura, bajadita hijo una pausita señores, ya seguimos Los caminos no son peligrosos señores, los caminos, ahora si están dando precaución, pueden ser peligrosos, pero de lo contrario, los caminos están bien accesibles para caminar, lo único que les repito, sus carros tienen que ser 4x4, sino también aquí en el pueblo, los caminos rentan mucho, ahorita apenas vamos llegando, pero vamos a... Vamos a... Parece que llegamos a un camino que está privado, dice Así es que vamos a pausar aquí y vamos a ver qué pasa, porque yo creo que según lo que dice aquí el rótulo Sí, me parece que nos venimos por el camino que no era señores, ahorita pausamos y... Regresando señores, porque nos perdimos de camino, ahí dice que es privado, nos venimos por el camino que no era, así que vamos a regresarnos Aquí dejamos otro camino que ese creo que era el... Este por aquí no es, así que hacemos una pausita y ahorita seguimos mucho más cuando llame el otro camino ¡Muchas gracias! Este por aquí el último paso, aquí está listo menos un camino que no era así... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si, aida es de larage de la mañana, aquí está listo me lo llevad, ya no es que hayas que volverlos... Vamos a regresar, a ver la mañana, aquí está listo... ¡Muchas gracias! la gente que está hablando de pajas a ver tío mire la cacería repete a ver cuál es tu opinión cuál es tu opinión sobre qué sobre la enfermedad de tutillo en orden que rato se muere a ver tu opinión no se la es la opinión que rato se muere por andarte enojado todos los días vaya que viene la opinión de qué de qué de la columna y se la está muñecando no puedo hablar de la opinión bueno, vamos vamos, ya no ha habido tu opinión a ver doctores la opinión sobre la enfermedad el muchacho no, yo no estoy diciendo este muchacho con todos los doctores aquí está el que sabe todo que se chingó una banana yo estaba quedándome toda yo estaba quedándome toda estaba y yo era no se las cojo bueno, hasta aquí dejamos la entrevista y ahora el desgraciado se le ha vuelto a la cámara aquí está el desgraciado aquí aquí vamos aquí vamos vamos a caminar quiero una pequeña toma acá como está este lago miren qué chulada del lago arriba de las montañas el fondo no, el fondo no, no miren que aguita más cristalina aquí es un lago vamos a mostrarles vean rodeada entre medio de las montañas mira, mira tu cú si hey tío tío mira un pescado que tan grande está? como? como? déjame ver ahí está ahí va ahí va, mira que pescado es? trucha o no? parece un striper aaaah apenas le alcanzas a ver si hay pescado si hay pescado esa es mi gente miren yo quería mostrarles esta laguna ahí tiene pescado ah pero aquí creo que no se puede pescar si no tiran piedras si pues así vienen llegando todos si no van a espantar los pescados tiran piedras hay pescado hay un pescadón grande ahí no tiran piedras hey no tiran piedras porque queremos mirar los pescados que transparentes si nomás miren este laguito señores esta pero chulada yo vine aquí para ti si 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 no miren mi gente quiero ver les voy a mostrar una trucha también mancita acá uy hermano no creo que lo alcance a ver espérate déjame ver cuando llegue al sol se va a ver aquí va por la orilla miren gente no se alcanza a ver no se alcanza a ver ahí va ahí va la trucha por la orilla miren aquí va no se muevan ahí va aquí viene miren déjame ver si la puedo alcanzar a grabar y a la cámara miren no se alcanza a ver la cámara mira como brinca chulada de trucha chulada de trucha chulada de trucha está mancita verdad si no hay un labio que va a tapar bueno hay está señor no se si lo dejo no se si lo dejo y aquí hay otro todo si si ya está fino chulada del lago se ve bien bonito el agua mira bien verde a ver si va de sucia o a ver si va de sucia Andy espérame la montaña sigue, por ahí baja el agua creo yo como que es un techo pues no está pasando nada de agua verdad poquita agua pasa pero a ver por donde sale un rio por debajo de las piedras sale el agua no hay un tubo ahí mira de las piedras sale de las piedras sale que humedaje puede ir allá vamos allá es que ahí está vamos 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 a ver el río va a ser emocionante mira aquí se ven bien si hubiera podido bañarme ahí ver verdad para el momento vamos a mostrar las pequeñas Ahí está José, mira No será que ahí hay pasada para ahí José está allá abajo ¡José! ¡José! ¡Mirájame, ya se ve un frío! ¡José! 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 Pero esta empresa está cerrada ¡José! 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 Siempre hay una vaca mañosa Hay vaca con todos mis puertos ¿Está bajando? ¡José! 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 ¿Qué haces? Nosotras se cae de ley. Ya, cállate, pinche. Nosotras regañándome esta baja creta. Quien quería ir, que me fuera sol. Nadie se cayó. Estaba viendo que se cayó. Uno que quería, verdad.